Hemos atendido dos reportes de anuncios espectaculares que estaban en riesgo. Uno al norte de la ciudad, por la avenida Sosa Vera y Vialealo Nogales. Otro por la avenida Vallarta. Tuvimos la presencia de los elementos de la Coordinación de Protección Civil. Nos coordinamos también con la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. Se atendió también en la zona centro de la ciudad un adulto mayor. Por personal de la coordinación atendió al adulto mayor que fue ilusionado por la caída de un anuncio que se vio dañado por los fuertes vientos. Y también se atendió un árbol caído en la iglesia de San Antonio de Padua. Ahí nos coordinamos con otras autoridades. Y, pues bueno, se ha seguido trabajando. Los inspectores están al pendiente. El operativo de Semana Santa sigue también su transcurso normal. Aún y cuando tenemos la presencia de fuertes vientos, pues siguen también los compañeros de los elementos en alerta y esperando indicaciones para atender algún llamado de la ciudadanía. ¿Cuál es el llamado a la ciudadanía? Principalmente, ahorita se les exhorta a que no salgan de sus hogares. Si es preciso, mantengan resguardados en ellos. Ahorita salir a la ciudad es algo riesgoso debido a que los fuertes vientos pueden ocasionar la caída de árboles, algunos postes, de objetos que puedan desprenderse de algunos negocios, de casas, habitaciones. O bien cuando hay personas que también tienen objetos en sus azoteas por descuido, las dejan ahí y, pues bueno, esto puede volverse un riesgo para la población. También al conducir es peligroso debido a las tolvaneras que tenemos en diversos puntos de la ciudad. La visibilidad se ve comprometida y puede no ocasionar accidentes. Por eso es que nosotros les pedimos que por favor no salgan de sus hogares. Lo que resta de esta tarde, el pico de mayor intensidad se tenía registrado dentro de la una a las tres de la tarde, dos de la tarde y ya va a ir disminuyendo paulatinamente la fuerza del viento. Sin embargo, pues bueno, puede verse nuevamente otra vez adaptado el clima y los diversos factores que intervienen en él desde que se vuelva otra vez el viento con bastante velocidad. En algunos lugares ha alcanzado 70, 75 kilómetros por hora. En las partes altas, como en la Sierra de Majalca, también ahí ha tenido bastante fuerza, bastante velocidad el viento, por lo que es importante que tomen en cuenta estas recomendaciones. Sabemos que estamos ahorita en días de descanso, lo que son para los estudiantes. Ya inició la temporada de vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, pues es importante todavía que se resguarden en sus hogares. Ya tendremos próximamente días posiblemente con mejores condiciones y en donde puedan realizar actividades al aire libre.